Apenas se escucha. Muy bien, ¿está en línea ya Mauricio? Ya, entonces, vamos, vamos directamente. Después cumplo con mis auspiciadores, con mis menciones. Nuestro primer invitado es Mauricio Ríos García. Estoy feliz de tenerlo a Mauricio en el programa hoy día. Es economista, autor de la década perdida de Occidente, Un manifiesto contra la gran recesión, Unión Editorial de Madrid, 2015, y también autor de Incautos, la enorme burbuja a la que indujeron a Bolivia y cómo salir de ella, publicado en 2017. Mauricio Ríos García se dedica al... Mieche, que mi inglés es un chiste, Mauricio se va a reír. Al Offshore World Management, miércoles. A Nachito le voy a hacer leer el inglés. Es mi hijo, se ríe cuando yo digo algo en inglés. Como socio fundador y director de Crusoe Research. Voy a aprovechar más bien, como se va a ampliar la cuarentena, voy a aprovechar de hacer mi reeducación del inglés en casa, a través de internet. Mauricio Ríos García estudió en la Universidad Mayor de San Simón. Realizó cursos de Economía, Filosofía Política, Sistemas Comparativos de Gobierno y Políticas de Transición y Reformas Estructurales en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Tiene una maestría en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y está desarrollando su tesis doctoral en Economía Aplicada. Mauricio Ríos, lo sigo además, por si acaso, a través de su blog. Yo recibo, me he suscrito para recibir notificaciones de cada uno de los artículos que va publicando Mauricio. Así que por eso tengo el privilegio de tener un contacto directo con él y de haber logrado coordinar esta entrevista. Querido Mauricio, primero un saludo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, vamos a sacarle partida a la cuarentena y a la posibilidad que tenemos de hacer esta entrevista por videollamada. Hola, estimada Magui. Ahora sí lo escucho. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero, el privilegiado soy yo. Gracias, muchas gracias por las halagadoras palabras en la presentación. Y pues estoy muy contento de estar en tu excelente programa. Lo veo cada vez que puedo. No siempre, sino cada vez que puedo. Es lo posible. Pero ahora que estamos en cuarentena, pues estoy más que contento de poder conversar un poco contigo y ver qué se puede hacer en este entorno tan complicado. Así que soy todo tuyo. Te escucho. Ah, voy a tomar literalmente. Ha quedado grabado. Dice Mauricio que es todo mío. Ahora no hay marcha atrás, Mauricio. Está frito. Para cualquier entrevista, pues yo encantado de poder hacerlo. Siempre. Mauricio, yo siempre juego, juego, juego. No, a mí me ha gustado y he logrado un pretexto extraordinario para entrevistarlo a Mauricio. Me ha gustado muchísimo el último artículo que ha escrito Mauricio y que he tenido la suerte de leer, que es un balance del primer trimestre de 2020, pero con una mirada a la economía global. Y también un apartadito bien especial dedicado a la economía boliviana. Y la mirada de Mauricio es una mirada que va en contrarruta de esta mirada catastrófica que estoy viendo. Hay varias lecturas que están pintándonos un panorama terriblemente sombrío. No digo que no lo vaya a hacer, pero Mauricio, vos le estás dando un toque completamente diferente y sostenido, por supuesto, en datos. No es una cuestión poética aquí de querer ver que todo está una maravilla. Tus observaciones, tus análisis tienen que ver mucho también o tienen que ver fundamentalmente con los datos que vas recogiendo. Me gustaría muchísimo, Mauricio, que puedas compartir con la gente que nos está escuchando a través de Marítima 100.9 y también acompañando a través de Facebook Live este primer pantallazo. Tu percepción de la economía a nivel global y a nivel de Bolivia, pensando sobre todo en la coyuntura que vivimos por la pandemia del COVID-19, Mauricio. Sí, bueno, este artículo que escribí es particularmente extenso porque suele hacer un balance económico cada trimestre y a bordo, tanto la economía internacional como la regional, si es que fuera necesario, así como la nacional, para finalmente dar un panorama lo más amplio posible a mis clientes particularmente. Como habías dicho en la introducción, yo soy alguien que se dedica, para no hacerlo complicado en inglés, me dedico a la planificación patrimonial internacional fundamentalmente. Y para esto, lógicamente, un diagnóstico sobre cuál es el lector, ¿no?, es fundamental, porque se trata de tratar de preservar el patrimonio de mis clientes a largo plazo. Yo trabajo fundamentalmente con familias con alto patrimonio. Entonces, lo que trato de hacer es identificar los principales riesgos, sobre todo a largo plazo, entre corto y a largo plazo, para saber cómo se los colocan, ya sea en el exterior o en el país. Es fundamentalmente ese mi trabajo. Y respecto al artículo en concreto, sobre la economía internacional, yo soy optimista porque esta es una crisis muy distinta a las que hemos tenido en los últimos 100 años, incluso. Esta crisis se caracteriza por que la economía internacional ha recibido un brutal shock de oferta. Por lo general, lo que hemos tenido en 1987 en bolsa, o 1999, 2000, 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, o incluso con la explosión de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y posterior bancarrota de Lehman Brothers en 2008, esto no es derivado por un credit crunch, como se diría, por una escasez de crédito, una escasez de liquidez. En realidad lo que hemos tenido en los últimos 10, 12 años ha sido un exceso de liquidez. Y había mucha gente que, a pesar de que teníamos una bolsa exuberante de los últimos 10, 12 años, de hecho ha sido el crecimiento más largo en la historia, el crecimiento bursátil más largo en la historia, tal vez no el más elevado y no el más abultado, pero sí el más largo en toda la historia. Y además de que los datos de empleo en Estados Unidos, concretamente, eran los mejores en los últimos 50 años, había mucha gente también que estaba esperando que en algún momento hubiera una corrección, sobre todo en bolsa, que se terminara llevando por delante la economía estadounidense, porque dicha corrección tendría que haber sido muy, muy grande. Los ciclos económicos, en ese sentido, suelen darse alrededor de los 7 años, y ahí vamos por el decimosegundo año, en el cual no se registraba una fuerte corrección en bolsa. Entonces, con esa perspectiva yo digo, el problema es radicalmente distinto. Lo que ha pasado con las caídas de las últimas 3 semanas, o hace 2 semanas, fue que la bolsa estaba reflejando lo que estaba pasando en la economía real, y no al revés. Por lo general, cae el sistema financiero, por distintos motivos que luego podemos discutirlos, y luego se lleva por delante la economía real. Ahora lo que ha sucedido es que tenemos un brutal shock de oferta, es decir, la gente no puede producir porque tiene que guardar cuarentena, y por tanto, le sigue recién la demanda, y por tanto, al mismo tiempo, el sector financiero. Es exactamente al revés. El tema con esto es que no hay realmente ningún misterio detrás de la crisis. Se sabe realmente qué es lo que está sucediendo. En las crisis como la caída de Liman, a los economistas les resultaba relativamente complicado explicar cuáles son las causas exactas de una crisis o de una caída bursata, y muchos dicen los espíritus animales, o qué sé yo, tantas cosas. Pero la escuela de pensamiento económico a la cual yo me ascribo, y que tú mencionaste más temprano, que es la escuela austríaca de economía, se caracteriza justamente por describir claramente cuáles son las causas de este tipo de crisis. Sin embargo, a pesar de que esta crisis sería muy clara, los bancos centrales son los principales gobiernos alrededor del mundo, con los principales bancos centrales alrededor del mundo, de manera coordinada han respondido como si se tratara de una crisis de demanda, como si se tratara de una crisis tradicional al estilo de la bancarrota de Liman Brothers del 2008. Y no es así. ¿A qué me refiero? Están respondiendo con una inyección enorme de liquidez en la economía, cuando lo que se necesita realmente es, primero, garantías de solvencia, no simplemente liquidez indiscriminada por toda la economía para estimular la demanda. ¿A qué me refiero? Estimular la demanda significa darle cada vez más crédito a la gente para que salga a consumir. Pero si no puedes salir de la cuarentena para consumir, entonces de poco va a servir seguir extendiendo el crédito. Y lamentablemente es lo mismo que estamos haciendo, y de esta manera engancho con la economía nacional, es lo mismo que está haciendo fundamentalmente el Banco Central de Bolivia. Y ahí entramos en materia de la economía nacional. Así que no sé si hasta aquí tienes alguna duda al respecto, si está más o menos clara la figura, pero yo creo que en todo caso, por la gran corrección que ya hemos tenido en bolsa, sigo hablando de la economía internacional, por las grandes correcciones que hemos visto, la corrección podría significar que el mercado ya está descontando lo que va a suceder a corto plazo. Y significa que habría una recuperación una vez pasada la pandemia, o al menos cuando empezáramos a abandonar algunas cuarentenas importantes como en Europa o los mismos Estados Unidos, la economía podría recuperarse en forma de B chica o de U. Pero, sin embargo, un poco más adelante, a mediano y largo plazo, podría haber una recuperación en B doble, es decir, de caída de recuperación y vuelta a caer, ¿por qué? Justamente por los grandes estímulos monetarios y de exceso de liquidez, fundamentalmente crediticia, a la cual han recurrido los principales bancos centrales del mundo y gobiernos alrededor del mundo para responder a esta crisis. Entonces, un exceso de liquidez te lleva mínimamente a inflación y a distorsional, finalmente, la economía real. Eso es a lo que yo le temo y es justamente lo que digo inicialmente en este artículo. Ahora, ¿por qué crees que los gobiernos han tenido esta tendencia? Bueno, primero porque han entrado en pánico y no quieren hacerse responsables de algún problema serio que pueda haber, es decir, derivado de efectos consecuentes, justamente de lo que estoy diciendo. Todo el mundo se está abocando a hacer lo que está haciendo Estados Unidos. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia se ha subido a un carro de monetización de deuda de la misma forma en que lo hacen prácticamente todos los bancos centrales alrededor del mundo, pero la diferencia está en que el Banco Central de Bolivia no es la Reserva Federal y no imprime dólares, sino que imprime billetes para poder rescatar a la economía y poder inyectar liquidez a la economía. Ese es el problema, el respaldo que tiene un Banco Central como el nuestro para poder incrementar el tamaño de la base monetaria. No es lo mismo que lo haga la Reserva Federal, porque la Reserva Federal emite un billete que es moneda internacional de la Reserva y básicamente es el mejor activo entre estos líquidos que hay en el mundo. Entonces, la gente va a preferir siempre, a pesar de que también está monetizando deuda, a pesar de que están devaluando y a pesar de que cae el valor, la gente va a preferir siempre el dólar frente a cualquier moneda local. Y lo que se está empezando a observar ahora, los grandes capitales, sobre todo de economías emergentes como la de Brasil, como la de la misma China y demás, están nuevamente yendo a parar hacia las economías de primer mundo, y fundamentalmente a la de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mayores garantías de poder salir adelante por su institucionalidad, por su capacidad de solvencia, por su capacidad de innovación, su empresarialidad, fundamentalmente, cosa que no tenemos en Bolivia. Aquí en Bolivia el Estado lo hace absolutamente todo y no crea valor. Mientras no sea capaz de generar valor, pues no va a haber garantías de repago para lo que va a estar haciendo ahora. Esto que está haciendo el gobierno boliviano, aparte de lo que observabas de manera bien puntual con las decisiones del Banco Central de Bolivia, pero pensando ahorita en el tema de los bonos que están saliendo de nuevo, que el bono familia, que el bono no sé cuánto, para paliar, para tranquilizar a la gente, ¿puede ser también algo contraproducente, Mauricio? Yo creo que sí. Bueno, hay que matizar un poco. Primero, yo estoy de acuerdo con la idea de algunas transferencias no condicionadas a los sectores más desfavoracidos de la población, pero sobre todo porque estos son programas limitados, que son muy focalizados y que no son permanentes. El nombre del bono, sobre todo, yo lo he encontrado desafortunado porque le da la impresión al resto del país, a quienes no reciben de manera directa el bono, de que eventualmente o se los está dejando de lado o que eventualmente va a suceder lo mismo con ellos, que se los va a rescatar o que se les va a entregar algún bono de algún monto en algún momento. Entonces, tú mismo has podido darte cuenta que en cuanto se diseñó este bono, pues estaba dirigido para aquellas familias que tuvieran hijos en escuelas fiscales, fundamentalmente primaria, y luego reclamaron las personas que tenían hijos en secundaria, y después reclamaron los gastronómicos, después los hoteleros, y así sucesivamente, y después el resto de la aprobación termina diciendo los discriminados, al que nada terminamos siendo nosotros, qué es lo que está sucediendo, porque además nosotros sí pagamos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la estrategia inicialmente ha sido buena, pero después se han entrampado a sí mismos, han caído en su propia trampa, entonces tienen que darle bonos a todo el mundo, prácticamente ya hay que contentar a todo el mundo, hay que darle seguros a unos, seguros a otros, como si la economía realmente tuviera esa cantidad de recursos, realmente tuviera el lujo de entregar sus recursos de manera permanente al conjunto de la población. Y yo tengo la principal crítica sobre lo que ya ha habido sucediendo, tengo la impresión de que hay mucha improvisación en este sentido, espero estar equivocado en todo caso. Mi gran pregunta es, primero hay que analizar el contexto, ¿de dónde viene la economía? ¿Dónde está la economía? ¿Y hacia dónde va la economía para tomar decisiones? La economía de Bolivia ya registraba una desaceleración... Perdón, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ah, perfecto. La economía ya viene de una marcada desaceleración desde mediados del 2013, esto es antes de la caída petrolera, y lo que yo siempre trato de transmitir a mis clientes, fundamentalmente de todo aquel que me lea o que me escuche, es decir que el problema de la economía de Bolivia está en el modelo, en el modelo de estímulo de la demanda agregada interna que no está diseñado para generar riqueza, para generar valor, porque todo lo hace el Estado, y el Estado por definición no genera valor, no genera riqueza. Entonces, luego vino un factor agravante, más no la causa de la desaceleración, y ese factor agravante fue la caída de los precios internacionales del petróleo a mediados del 2014, ¿sí? Todo este modelo de estímulo de la demanda agregada interna se ha caracterizado en otras cosas, entre otras cosas, por haber reducido demasiado las tasas de interés crediticia durante demasiado tiempo, y esto, de la misma forma que pasó en Estados Unidos hasta 2008 con su propia burbuja inmobiliaria, genera burbujas de activos a lo largo y ancho de toda la economía. Entonces, uno de los primeros problemas está en haber confundido el auge con un auge sostenible, que no lo era. He tratado por todos los medios de demostrar que el auge que tenía Bolivia, el auge económico, era insostenible. Bueno, terminó pasando el tiempo, muchas cosas se distorsionaron, etcétera, pero el gobierno anterior pensaba que a mayor gasto iba a obtener mayor crecimiento, aunque no por eso mayor, insisto, generación de valor y, por tanto, de riqueza en el país. Pues, pasado el tiempo, a medida que gastaba más, la economía también se desaceleraba más, hasta que hubo un momento de aquellos cuando caen los precios internacionales del petróleo y, por tanto, los ingresos pretenden reemplazar esos ingresos con mayor incremento de deuda pública externa y, al mismo tiempo, con ampliación o expansión crediticia, haciendo que las bases de la economía sean todavía más delicadas. Y esta estrategia se terminó de agotar casi por completo alrededor de la crisis de octubre y noviembre con el fraude de Morales, que nuevamente fue a agravar la situación. Entonces, esa era la condición que teníamos que tomar en cuenta ahora para saber qué podíamos hacer realmente frente a la pandemia. Concretamente, el ministro Parada hizo muy bien en cuanto asumió el cargo de Hacienda, reemplazando a Arce Catacora mediante el recorte del gasto público allá donde pudiera. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía la debilidad de no poder modificar el presupuesto general del Estado 2020 que había sido elaborado por Arce Catacora y el movimiento al socialismo y que, por tanto, no podía modificar sustancialmente. Recortó allí donde pudo. Afortunadamente, gracias a eso pudimos reducir el déficit que estaba en 9, 9.5, que es demasiado para que la gente no se entienda, lo redujo en punto y medio porcentual. Y eso es mucho. Además, la presidenta, sin saber que venía esta pandemia, decidió destinar en lo posible 10% del presupuesto al sector salud para fortalecerlo. Pues fueron dos factores que definitivamente ayudaron a poder asumir, al menos inicialmente, esta crisis de la pandemia. Eso fue excelente. Sin embargo, justamente en medio de la pandemia e iniciada la cuarentena, las cosas cambian. Se recorta el gasto, por un lado, pero al mismo tiempo, todo lo que se recorta del gasto va a parar a otros sectores de la población. El gasto público se termina produciendo en inyección de liquidez a la economía. Entonces, yo creo que ese es el peligro más grande y con falsas expectativas. Además, la economía ya ha estado en una situación muy delicada y me temo que finalmente, porque han caído en mucho temor al mismo tiempo y de que no quieren equivocarse solos, porque el argumento de todo lo que están haciendo ahora es lo que están haciendo todos los países alrededor del mundo, lo cual, por supuesto, para mí no es aceptable, pues terminen precipitando la economía. Es el mayor de mis temores respecto a la economía nacional. Aquí hay un combo peligroso, ¿no? Está el tema del coronavirus. Teníamos ya una economía que se estaba depreciando. Mira, yo pensé que era a partir de 2015. Vos has puesto la fecha, 2013, de 2013, este proceso de desaceleración, no sé, pero ya con problemas en la economía nacional. al combo se suma no solamente el coronavirus, sino que estamos en un año electoral para variar con un gobierno que además de estar haciendo gestión, está también dentro de la disputa electoral. Y creo que, no sé si, en tu percepción, eso es algo que también puede estar perjudicando en la toma de decisiones importantes y de fondo en materia económica, porque me imagino que desde el gobierno deben estar midiendo cuál es el impacto, el efecto que puede tener político pensando en la campaña o no. Sí, puede ser, pero hay un elemento, hay un elemento más, además de la campaña. Y es el que justamente vengo reclamando, tu pregunta es muy pertinente, vengo reclamando de qué es lo que se podría haber hecho con la economía en cuanto asumió el mandato el actual gobierno. El actual gobierno no se atrevió, entre otras cosas, a elaborar un diagnóstico general de la economía que dijera este es el problema. O si tenían el temor de decir qué es lo que realmente ha estado sucediendo con la economía y cuán delicado era el escenario, pues simplemente decir tenemos un escenario complicado y esperamos que los candidatos estén a la altura de las circunstancias para ofrecer propuestas encaminadas en tal sentido. Es decir, necesitamos reformas estructurales o estamos en un serio problema. Y además, aquí estamos haciendo lo que se puede en el corto plazo. Pero no esperen de que la economía sea bollante de aquí ni a mediano ni a largo plazo. A lo que me refiero es cuando yo empecé a hacer este reclamo y a tratar de llamar la atención en este sentido, mucha gente que ni siquiera está en el gobierno pero que sí tiene probablemente amigos personales en el gobierno planteaban la idea de que no se podía hacer nada primero porque no querían alertar innecesariamente a la población y segundo de que no se podían hacer reformas estructurales porque se trataba de un gobierno transitorio. Entonces yo digo antes de ser un gobierno transitorio este gobierno es gobierno y si las papas queman en materia económica pues hay que asumir medidas acorde a ese problema. Es decir, hay que empezar a asumir reformas estructurales porque el modelo de estímulo de la demanda agregada interna el motorcito interno del que hablaba Arcel Catacora estaba totalmente agotado y si pretendíamos reinflar todas las burbujas o la burbuja en general que había creado este pésimo modelo porque lo digo así con franqueza pues íbamos a tener problemas todavía mayores y ahora viene y se cruza justamente la crisis de la pandemia entonces más que que sí definitivamente es un elemento importante el que mencionas el hecho de que Yanine Áñez la presidente sea también candidata y no pueda tomar decisiones o las que les gustaría probablemente justamente por esa condición yo creo que es mucho más importante el hecho de que sea o no o de la gente de que la gente crea que no se puede hacer nada porque este es un gobierno transitorio yo creo que es un lujo demasiado grande simplemente dejar las cosas para después porque en la medida que más se tarde de tomar medidas respecto de la de la estructura propia de la economía más problemas y más difícil va a ser solucionarlos más adelante y ese más adelante parece haber llegado ahora mismo entonces yo decía cuidado que haya problemas más adelante porque lo que ha estado haciendo el gobierno de Yanine Áñez y concretamente con Hacienda y el Banco Central ha sido entrar en un proceso de gradualismo muy similar al que había asumido el gobierno de Macri en Argentina por haber tratado de ir recortando gradualmente y reduciendo gradualmente el déficit fiscal podía haberse cruzado cualquier eventualidad de la coyuntura económica internacional para sabotear el plan y no poder alcanzarlo y finalmente tener que aplicar medidas de shock que es lo que estoy tratando de exigir ahora mismo pues justamente con esa advertencia terminó llegando a la crisis de la pandemia y el programa financiero que habían diseñado para 2020 quedó truncado en tan solo dos semanas si no me equivoco es decir habían planificado un presupuesto general para 2020 perdón no un presupuesto sino un programa financiero para 2020 con un barril de petróleo por encima de los 50 dólares y ahora el barril de petróleo si no me equivoco está alrededor de los 23 dólares luego todo eso no nos han dicho cuál es el programa el nuevo programa financiero con semejantes niveles de precios del petróleo e ingresos cero en el país lamentablemente y me extiendo un poco más Maggie con esto con esto termino respecto a esta última pregunta ahora mismo el Banco Central no le está explicando y es algo que yo sí le exijo al Banco Central tal vez no tanto al Ministro Parada como al Banco Central que aclare qué es lo que está haciendo con los programas de inyección monetaria que está haciendo porque parte de la inyección monetaria que están planteando que es de alrededor de 500 millones de dólares qué parte de eso es representa o responde a una emisión de dinero sin respaldo o a un proceso de monetización de deuda como el de la Reserva Federal el Banco Central Europeo del Banco de Japón y demás yo no voy a mencionar la palabra que me encantaría utilizar ahora ¿por qué? porque no quiero alertar a nadie porque el sinónimo de monetización de deuda provocaría si yo la menciono que la gente empiece a comprar dólares de manera desesperada yo diría yo sugeriría que compre dólares pero que no se desespere yo no le estoy diciendo y tengo que aclarar no le estoy diciendo a la gente que corra al banco y retiro sus depósitos y empiece a comprar dólares sin nada sino que si tiene la oportunidad de repente de ir comprando dólares un poco más adelante pues va a poder defenderse de algún proceso inflacionario o de pérdida de valor adquisitivo de su sueldo denominado fundamentalmente en bolivianos ¿sí? por ahí van los más o menos los pilos y advertencias Mauricio eso es algo que ha comenzado ya a suceder el año pasado recuerdo muy bien antes de que llegáramos a las elecciones de octubre y mira vos tu última intervención este me va a alimentar porque me he marcado dos párrafos muy muy puntuales del artículo lo vamos a compartir luego el enlace porque me encantaría que la gente pueda leerlo está muy claro para los que somos este tenemos poco conocimiento de economía nos resulta muy fácil leerte y entender lo que lo que escribí vos decías casi al final del artículo que Bolivia está en su mayor encrucijada en 35 años y voy a leer textual una parte de lo que pone Mauricio en este artículo y dice no será en absoluto extraño que el país recurra a la asistencia del Fondo Monetario Internacional en cuestión de meses que no se traducirá en otra cosa que no sea incremento de la deuda pública de impuestos y una reducción significativa del subsidio a los hidrocarburos con el objetivo de reducir el déficit y quién sabe sino también una devaluación ya no por medio del mercado secundario sino del tipo de cambio y no necesariamente para bien yo creo que la palabra que no quería decir es esa exactamente exactamente gracias May me alegra mucho que seas tú o sea que me lo vas a echar el muerto a mí Mauricio te sabes muy bien de lo que tú también estás hablando entonces y me alegra saber también de que mis artículos se entienden porque muchas veces son muy densos para mucha gente entonces me alivia el que tú me hagas este tipo de preguntas además con citas textuales pues sí exactamente ese es mi mayor temor ahora mismo que de hecho ya están ya están en el proceso de monetización de deuda en el mercado secundario que no significa otra cosa más que crear dinero de la nada una parte de esos 500 millones de dólares que pretenden inyectar a la economía pero que no se sabe cuánto es exactamente ahora para que la gente no se asuste justamente es que todo este dinero no está siendo inyectado ahora mismo a la economía sino que lo van a hacer poco a poco es decir van a ir monetizando van a ir convirtiendo en monedas y billetes toda esta creación de dinero que por ahora son solamente apuntes contables eventualmente a medida que lo vaya necesitando la economía yo no sé realmente si en cuanto empiece a pasar la cuarentena lo primero que hará la gente para poder salvar la empresa fundamentalmente sea adquirir créditos o solicitar créditos porque si ya quebró en este proceso de cuarentena forzosa en las últimas dos, tres semanas o incluso un mes pues de poco le va a servir incrementar su deuda cuando no tiene nada de solvencia entonces a eso me refería que es muy peligroso tratar de inyectar economía de manera indiscriminada a toda la economía esto le llaman el helicóptero del dinero de la impresión de dinero en Estados Unidos helicopter money le dicen y podría ser muy peligroso pero volviendo al principio uno de mis mayores temones es que para rescatar fundamentalmente al sistema bancario y financiero porque tiene un balance muy deteriorado derivado justamente de niveles de tasas de interés demasiado bajos durante demasiado tiempo me refiero desde 2013 desde la creación de la nueva ley de servicios financieros ha terminado generando burbujas y activos tóxicos activos de muy mala calidad de los cuales la banca el sistema bancario y financiero no se ha deshecho nunca hasta el día de hoy entonces lo primero que ha hecho el gobierno a través del banco central ha sido justamente rescatar a la banca para que a su vez pueda ayudar a la economía entonces lo que yo digo es eventualmente podemos terminar recurriendo al FMI para que rescate al sistema bancario y financiero pero el FMI va a pedir muchas otras cosas más fue lo que pasó con Argentina vos recordabas hace un momento si exactamente y no solo en Argentina sino en Ecuador esos son los dos espejos en los que podemos mirarnos Argentina es uno de los casos que ya nos mencionamos pero otro de los casos es Ecuador Ecuador tiene una economía muy similar a la nuestra en el sentido de que depende mucho de los hidrocarburos ellos tienen también una subvención a los hidrocarburos muy grande y lo primero que hizo Lenín Moreno en cuanto a su mandato fue recurrir justamente al FMI y lo primero que hizo fue sumir a la economía en un proceso de no de liquidación de los activos que estoy mencionando pero si simplemente de incremento de impuestos y reducción demasiado torpe para mi gusto tal vez de la subvención a los hidrocarburos al FMI lo único que le interesa es que se le pague y se entiende porque es un banco más es el banco de un club de países y gobiernos amigos en el mundo pero es un banco más y lo único que quiere es que se le pague no necesariamente solucionar los problemas estructurales del país entonces lo primero que podría hacer el FMI al igual que pasó en el Ecuador es exigirle a Bolivia un incremento de impuestos y de hecho hay un ensayo que yo he visto que yo he visto por ahí hay un ensayo del FMI de su cuerpo de su departamento de investigaciones que dice que para empezar a pagar el déficit que teníamos alrededor de octubre que era del 9,5% aproximadamente lo primero que tendría que hacer el gobierno de Bolivia este o cualquier otro sería incrementar el IVA el impuesto al valor agregado hasta el 20% eso es un montón actualmente lo tenemos alrededor del 13% para que se dé una idea y además suspender de manera inmediata y sin sin ninguna salvedad la subvención a los hidrocarburos acuérdense el primer intento que tuvimos de eliminar una parte de la subvención a los hidrocarburos en 2010 en el gobierno de Evo Morales exactamente yo creo que si no tenemos realmente recursos no va a haber más que levantar la subvención también pero esa es parte de otra discusión y es muy puntual sin embargo para volver nuevamente al principio la alternativa a recurrir al FMI es sí encontrar liquidez pero no liquidez creada de la nada como está pretendiendo hacer ahora el Banco Central de Bolivia con una fracción de sus 500 millones de dólares lo primero que necesita el país es liquidez pero para aquellos que son solventes lo primero donde está ahora mismo la liquidez aquella que ha guardado cada empresa fundamentalmente las más grandes y pymes y mipes no necesariamente los cuentapropistas porque pertenecen fundamentalmente al sector informal que no que no paga impuestos es recortar impuestos si uno recorta impuestos por el efecto Laffer o por la curva de Laffer se sabe que incrementaría la recaudación para Hacienda pero al mismo tiempo los empresarios que son solventes sí tendrían liquidez para tal vez postergar o impedir al menos en este mes la necesidad de despedir empleados por supuesto ese es el problema fundamental porque aquí no todo el mundo merece ser rescatado hay muchas empresas hay muchos proyectos que justamente producto del crédito artificial artificialmente barato mejor dicho no eran solventes y que por tanto inevitablemente sus negocios tenían que ser liquidados de esa forma se libera también recursos se sanea parte del 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 balance del conjunto del sistema bancario y financiero y al mismo tiempo se oxigena un poco la economía ahora creo que de todas maneras ya estamos muy lejos de eso y aunque de todas maneras haya que recortar muchos impuestos y rebajar otros no nos va a quedar otra más que terminar aplicando un programa de shock al estilo de 21.060 por eso es que yo decía que Bolivia y fundamentalmente su economía se encuentra en su mayor encrucijada en los últimos 35 años porque vamos a necesitar un programa muy similar corrigiendo sus errores por supuesto en los próximos no sé si días semanas o meses pero no sería nada raro que ante la alternativa el desastre que podría terminar causando el FMI tengamos que aplicar por nuestra propia cuenta un 21.060 con la salvedad de que si recurrimos a alguna institución que nos conceda crédito público externo sea solamente para financiar la migración del antiguo modelo de Arce Catacora que es cerrado que no genera valor que solamente se concentra que consume todo lo que produce y que no genera valor exportando sea por uno que sea reemplazado por uno abierto que atraiga inversión que sea capaz de exportar que sea competitivo fundamentalmente ¿no? en la migración para que la gente termine de reacomodarse a una nueva demanda además después de esta pandemia fundamentalmente sería muy dolorosa entonces el préstamo serviría para financiar la migración de un modelo a otro si ahora pretendemos incrementar la deuda pública externa ya sea con el FMI el Banco Mundial o todos los organismos internacionales posibles como muchos están proponiendo no serviría de mucho y tendríamos todavía mayores problemas más adelante porque no se han solucionado fundamentalmente la estructura económica del país es tan sencillo como eso creo que es sencillo pero esa es la explicación que yo tengo para explicar la explicación para explicar no es la explicación que yo tengo para decir qué es lo que está sucediendo con la economía en mi muy humilde criterio la verdad la verdad que me da ganas de llevarlo Mauricio Ríos al Ministerio de Economía ya no más quiero compartir con vos Sergio Daga Mérida es economista es vicerector de la UPSA está siguiendo acompañando la entrevista y dice buena entrevista saludos a ambos sin duda la estimulación de la oferta debe ser el foco ahora sin embargo el espacio fiscal entre paréntesis déficit estructural alto para una economía tan primaria es limitado hay necesidad de olvidarse del estado productor ojalá ocurra y tengo otro comentario de Jorge Valdivieso que dice correcto shock pero es políticamente factible excelente pregunta primero un saludo a Sergio y tiene toda la razón Sergio es amigo hace mucho tiempo y pensamos de manera muy similar respecto a muchos aspectos así que la próxima que sea invitado también a tu programa ya ha venido aquí te cuento cuando estaba en Caínco y cuando ha estado en la UPSA hay que seguir invitándolo entonces y a ver si eventualmente no terminamos siendo entrevistados juntos para saber me encantaría saber un poco más también sobre su sobre su opinión al respecto sobre la economía y demás sé que él es más especialista en términos en temas de desarrollo que de crecimiento pero yo encantado de poder escucharlo y compartir ideas pero bueno en fin esa es una respuesta que la tienen los políticos si los economistas planteamos lo que es más factible tratando de cuidar justamente los riesgos más inmediatos para el empresario para la ama de casa y demás quienes sean quienes están más y mejor capacitados para responder una pregunta política son justamente los políticos me gustaría decir que existe el margen político para implementar un programa de shock pero acuérdense de lo que hizo Paz Extensor en el 85 que fue revertir absolutamente todo o casi de manera absoluta todo lo que había hecho en la revolución del 52 que por cierto hemos cumplido 68 años hace unos días nada más el 9 de abril acuérdense el esfuerzo político que tuvo que hacer Paz Extensor para poder implementar el programa del 21-060 y además el plan de todos el 21-060 fue de shock y el plan de todos fue un programa complementario porque había algunos errores pero además lo hizo de manera gradual yo creo que buena parte de lo que habría que hacer ya nos la ahorró el propio Paz Extensor y el plan de todos más allá de que si yo soy amenorrista o no que no y más allá de que sea agonista o no que no hay mucho esfuerzo en ese sentido ya lo hemos hecho y ya sabemos de qué se trata y por dónde podríamos ir es decir tenemos experiencia ya más exitosa al respecto es lo mínimo que podría decir al respecto es decir las cosas que habría que corregir de 21-060 son por ejemplo no otorgarle la posibilidad a este ni a ningún otro gobierno en lo que venga después de que pueda financiarse o autofinanciarse justamente mediante la emisión de dinero del Banco Central de la nada que es lo que estamos pretendiendo hacer ahora o al menos inicialmente muchos cainesianos deben estar felices con lo que está a punto o lo que aquello en lo que ya se ha embarcado el Banco Central de Bolivia pero sería para no dar tanto rodeo sobre esto a mí me encantaría que por ejemplo hay un 21-060 pero acompañado de una dolarización que es algo que ya se había discutido también en Argentina lamentablemente en la segunda mitad del mandato de Macri tenía el respaldo del propio tesoro del secretario del tesoro de los Estados Unidos al menos en cuestiones logísticas de Larry Kudlow pero no le llevaron la punte y Domingo Cavallo también hizo varias propuestas y varios economistas destacados en este sentido Wall Street Journal apoyó la iniciativa o al menos la idea de que Argentina debía dolarizarse y ahí vemos a Argentina devaluando de nuevo y entrando de nuevo en default esta semana a principios de esta semana perdón el domingo en la noche entró en su noveno default y para agravar la situación es decir hasta cuándo vamos a seguir en este mal modelo que no genera riqueza que no genera valor que depende todo del Estado que lo hace absolutamente todo y que pretende llevar a los políticos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer a definir nuestras prioridades y objetivos personales y a diseñar como si fueran ingenieros sociales una nueva sociedad y prometer el cielo sobre la tierra y demás y demás es sumamente perverso no hacerlo en todo caso Mauricio me parece extraordinario lo que estás anotando y me ha venido una idea aquí te voy a molestar esta semana me encantaría que nos ayudes a hacer una agenda para plantearla además a todos los políticos que están queriendo disputar hoy día se han formalizado el registro de sus candidaturas para disputar las elecciones generales en Bolivia porque creo que temas como los que vos estás tocando en este momento que has puesto sobre la mesa son centrales para el debate que debería haber entre los candidatos en relación a los programas de gobierno que van a ofrecer a los electores los programas de gobierno no están planteando absolutamente nada de fondo yo los voy a volver a leer después de escucharte a vos para leerlos con otra mirada para mirarlos con otros ojos quiero decirte que están mandando saludos Ivonne Belmonte Marco Antonio Terrazas dice excelente análisis muchas felicidades gracias Rodrigo que ha compartido el stream Álvaro Medina Jorge Valdivieso bueno te hablé ya de Jorge Gustavo Áñez querido Gustavo Áñez Castedo abrazo a Gustavo lo tengo que traer aquí Mechi Toledo Eduardo Chávez Ismael Cerrate Marlene Quintero Coqui Meleano desde Estados Unidos Gustavo Nelson Segarrundo Ángel Encina dice ¿cuáles son esas medidas de shock? bueno acaba de citar ya algunas Mauricio le voy a pedir después a Mauricio ahorita ya no me da tiempo que haga un decálogo de cuáles serían esas medidas aparte de las que ha planteado o ha vislumbrado ahorita al final de la entrevista Liliana Parada dice excelente análisis del economista Mauricio Río Esteban Farfán nos está mandando saludos desde el Gran Chaco también y yo quiero despedirme de Mauricio Río mira mira bellísima esta primera oportunidad que hemos tenido de entrevistarte Mauricio con la mirada optimista que que tenés en tu artículo sobre todo pensando en la economía global Mauricio decía en su artículo que es posible que se trate de una crisis más severa que la de la gran recesión de hace 12 años a medida que se observa que el coronavirus tendría su mayor impacto en Nueva York que en las próximas dos semanas pero también se espera que la crisis económica sea mucho más breve y con una recuperación en forma de O.U. Mieche que voy a hacer mis señales con mis manitos voy a remarcar el tema de Bolivia la mayor encrucijada la urgencia de hacer correcciones ya no más en las políticas económicas que está tomando el gobierno de Yanine Áñez y me encantaron dos frases tuyas las traduje por suerte que las traduje al español porque mi hijo se iba a reír si las leía en inglés y además agradecerte porque me estás dando opciones de descubrir algunos autores que me parecen súper interesantes como Morgan Housel no sé si se pronuncia así su apellido que dice el optimismo se basa en tener confianza en cómo será el futuro cuanto más largo sea tu campo de visión mejor esa me pareció extraordinaria Mauricio y la otra la de Vernon Smith que pone al comienzo si no me equivoco del artículo que dice creo que la economía actual vive en suspenso no en caída libre ¿se me fue el volumen? no lo estoy escuchando Mauricio ¿no me escuchan? ah y ahora sí ahora sí bueno lo que te decía que estoy enormemente agradecido y honrado por tu invitación al programa para poder discutir estas cosas y estoy seguro que no será la última vez y de hecho ya hemos mencionado que vamos a discutir este plan para los para quienes nos escuchan y respecto de las medidas concretas solamente ingresen a mi página web o a mi blog que es rios mauricio punto com y busquen el artículo titulado una devaluación interna para Bolivia al estilo letón son 10 puntos para un programa de ajustes y reformas al menos inicial y de eso estaría o podría estar caracterizado un programa de shock en el país vamos no lo oculto ni nada está ahí gratuitamente es un artículo que escribí ya en septiembre porque consideraba que ya nos acercábamos a lo que estamos viviendo espero que no estemos en la bancarrota ni muy cerca tampoco pero vamos hay que empezar a asumir medidas acorde a la situación Maggie te mando un gran saludo y pues encantado de poder seguir haciendo esto nosotros estamos compartiendo todas tus redes tu portal que es donde está el blog además la gente que tenga interés puede suscribirse les llega el correo las notificaciones Mauricio tiene una excelente relación con nosotros los que estamos suscritos a su blog Jorge Valdivieso dice sería interesante la posibilidad de un debate con Carlos Mesa Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho Álvaro Medina está diciendo muy buen análisis Mauricio Fabiola Méndez te dice muy interesante Maggie por favor es muy importante que los candidatos nos expliquen cómo piensan recuperar la economía del país luego de esta pandemia por favor también queremos saber sus propuestas sobre salud y educación Henry Plas es excelente más programas como este por favor es necesario educar a la sociedad que está con el chip del socialismo María Isabel del Granado también dice gracias por la entrevista y José Lo nos está viendo desde Lima Perú José Lo Arteaga Sergio dice será un honor compartir entrevista con Mauricio el argumento de la curva de Laffer ay caramba no sé qué apreté aquí es válido cuando la carga impositiva es relativamente alta y la base impositiva grande lo segundo no sé si da en Bolivia eso da para la entrevista que vamos a coordinar con Mauricio y con Sergio puede ser entre semana aprovechando el espacio de conversando con Magui talavero un nuevo espacio que hemos abierto por Facebook Live a partir del jueves todas las mañanas de 10 a 11 11 y media de la mañana porque este espacio de marítima ya nos quedó corto muchas gracias querido Mauricio un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos han acompañado en la entrevista muchas gracias querido estamos en contacto vámonos al corte